El día cuando yo muera No me lloren ni hagan luto Que me canten con la banda Las canciones de mi gusto Y me lleven a enterrar Cantándome todos juntos Por las calles de mi pueblo Me acompañen mis amigos No quiero que vayan tristes Pa' que alegren mi camino Y me canten los corridos Como si estuviera vivo Las mujeres que he tenido Otro día van a olvidarme Y ya se acabó su rey Por otro van a cambiarme Y si alguna me ha querido En mi tumba va a llorarme He sufrido y he gozado Eso nadie me lo quita No me niego que he llorado Por una mujer bonita Pero mi suerte ha cambiado Ahora me buscan solita Yo sé bien que todo acaba Cuando la vida termina Nadie sabe lo que viene Cuando estés en la otra vida Por lo pronto hay que gozarla Mientras se llega ese día Mientras se llega ese día Por otro van a cambiarme Y si alguna me ha querido En mi tumba va a llorarme El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero El juramento Entre los dos Un día nació Aunque te alejes Aunque te vayas Te espero yo Será muy triste La despedida La despedida Para los dos Solo te encargo Que no me cambies Por otro amor Porque me quedo Con la ilusión Con la esperanza Y un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Te espero yo No quiero verte Cuando te vayas Por no llorar Y cuando lejos De mi te encuentres Me escribirás Cuéntame todo Lo que te pasa Si eres feliz Y si me extrañas O te hago falta Vuelve por mi Porque me quedo Con la ilusión Con la esperanza Y un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Te espero yo Adolorido 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 El corazón El corazón Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado Una cruel traición Yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición ¡Ey, mamacita! ¡Ay, no más! Mi chiquitita, mi chiquitita Mi consentida, tú lo serás Te quiero mucho, tú eres mi vida Y no te olvidaré yo jamás Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Ya me despido de mi morena Adolorido, adolorido del corazón Pero en mi mente llevo grabado Que me ha jugado una cruel traición Y yo a ti no te puedo olvidar Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Por una ingrata, por una ingrata, por una ingrata Mi madre lloraba Por una ingrata, por una ingrata, por una ingrata Por el hijo que no volvió Sabe Dios que suerte a mi hermano le tocó En una mañana con mucho sol Se puso el sombrero y hacia el norte caminó Puso el río Bravo o en sus aguas se ahogó Estará en California o algún rinche lo mató Mi madre lloraba por el hijo que no volvió En este mes de mayo, hace un año que murió Puso el río Bravo o en sus aguas se ahogó Estará en California o algún rinche lo mató Y yo como creído me equivoqué, triste es mi vida Joven querida, ese albur yo lo jugué Y todavía valor me sobra Y hasta donde tuve aposté Si me matan a balazos que me maten al cabo Hoy que albur de amor me gustó Yo lo jugué, yo lo jugué Como era pobre, yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra Y hasta donde tuve aposté Si me matan a balazos que me maten al cabo Hoy que albur de amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre, yo lo jugué Como era pobre, yo mi vida la hipotequé Y todavía lo jugué Y todavía valor me sobra Y hasta donde tuve aposté Si me matan a balazos que me maten al cabo Hoy que... Música Soy el hijo que anda ausente de sus padres Y que a su tierra ya no volvió La bendición de mi madre me acompaña Y a donde vaya la llevo yo Yo recuerdo las palabras de mi madre Una mañana cuando salí Esta es la casa donde siempre te esperamos Y no te olvides nunca de mi Yo vi en sus ojos el llanto que brotaba Besé su frente Me despedí Y ahora que lejos me encuentro de su lado Todo es tristeza dentro de mi Diosito santo te pido Me la cuides Que es el tesoro Que es el tesoro Que tengo yo Si el día que vuelva Y ya no la encontrará También quisiera También quisiera Morirme Morirme yo Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo Tómalo y póntelo Suspiro y te miro Y te miro Verás al pasar Entrecortado suspiro y suspiro y suspiro Queriendote hablar Y si al correr de los años tú me has olvidado No te lo quites no El recuerdo de nuestro amor Y ahora compadre Arriba Villa Matamoros Chihuahua Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Entrecortado suspiro y suspiro y suspiro Queriendote hablar Y si en tu mano llevarás mi anillo grabado No te lo quites no Es recuerdo de nuestro amor Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca Que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra Ni aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar Por eso te ando buscando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando Me subí al ferro más alto Pa preguntarle a Cupido Que cual era la campana con que se tocaba olvido Para olvidar a esa ingrata Para olvidar a esa ingrata Que olvidarla no he podido Cupido Cupido me contestó No le metas corte al pino La mujer que sea celosa La mujer que sea celosa Dale pronto su despido Que se quede como el oso Devisando pa'l camino Y ya con esta me despido Desojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la delgadita No la cambiaría por otra Ni aunque fuera más bonita No la cambiaría por otra Aquí te traigo esta humilde serenata Porque tu hijo no tiene más que darte En este canto recibe las caricias Que cuando niño por mi te desvelaste Madre querida si escuchas este canto Haz un recuerdo de cuando yo era niño El de tu hijo por quien tanto sufrías Que hoy te canta para alegrar tu vida Ya me despido mi linda madrecita Tus bendiciones alumbran mi camino Dios te socorro Dios te socorra lo que por mi has sufrido Y que por siempre ilumines mi camino Madre querida si escuchas este canto Haz un recuerdo de cuando yo era niño El de tu hijo por quien tanto sufrías El de tu hijo por quien tanto sufrías Y hoy te canta para alegrar tu vida Nunca se puede oiga Nunca se puede oiga No se puede oiga Ya se puede oiga Tu hijo por quien tanto sufrí Yo me llamo de tu hijo por quien tanto sufrí ¡Gracias por el padre! ¡Gracias por el padre! Juntas de tu hijo por quien tanto sufrías Ya me llamo de tu hijo por quien tanto sufrí Viviré entre las flores Desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Y orgullosas Ni presumidas como tú Cuatro Cuatro meses Me voy a estar con otras Los otros cuatro Le sigo con otras Yo no te pido Mi amor Y no es que no se podía Y arre y arre El mismo frío El mismo frío Enlistecita a las presas y en el diosco Vieron las cuatro y ni tus sombras se verían Ahí parado te esperaba hecho un tonto Vieron las cinco y no llegaste, vida mía Desesperado caminé rumbo a la esquina Pasó el camión y me fui desconsolado Y una pareja de novios abrazados Vieron mis ojos que me andabas traicionando Me dieron ganas de llorar Y como pude ni aguanté Ya me engañaste y qué más da Y buscaré un nuevo querer Vaya en el diosco te encontré Saca en el diosco te pedí En un camión donde te hallé Y trazo de otro muy feliz Enlistecita a las tres ahí en el diosco Vieron las cuatro y ni tus sombras se veían Ahí parado te esperaba hecho un tonto Vieron las cinco y no llegaste, vida mía Desesperado caminé rumbo a la esquina Pasó el camión y me fui desconsolado Y una pareja de novios abrazados Vieron mis ojos que me andabas traicionando Me dieron ganas de llorar Me dieron ganas de llorar Y como pude ni aguanté Ya me engañaste y qué maldad Me buscaré un nuevo querer Vaya en el diosco te encontré Vaya en el diosco te perdí Fue en un camión donde te hallé Y trazo de otro muy feliz ¡Gracias! Toma este anillo que tiene Mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr de los años Tú me has olvidado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entrecortado Suspiro Y suspiro Y suspiro Queriéndote hablar Y si al correr de los años Tú me has olvidado No te lo quites No El recuerdo de nuestro amor Y ahora compadre Arriba Villa Matamoros Chihuahua Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entrecortado Suspiro Y suspiro Y suspiro Queriéndote hablar Y si en tu mano Llevarás mi anillo grabado No te lo quites No Es recuerdo de nuestro amor Que bonita chaparrita Que Dios me dejó escoger Parece una muñequita Ya convertida en mujer Chaparrita de mi vida No te vayas a querer De los hombres que te dicen Que te ofrecen su querer No te ofrezco las estrellas Porque no puedo alcanzar Ni alumbrarte con la luna Porque te voy a engañar Lo que si yo te prometo Amarte con divinidad Y si Dios y tu permites Nos tendremos que casar No perturbes tu cariño Ni pienses en nadie más Que mi amor es solo tuyo Y tu serás mi final Solamente Dios del cielo Tu amor me puede quitar Chaparrita de mi vida No me vayas a olvidar No te ofrezco las estrellas Porque no puedo alcanzar Ni alumbrarte con la luna Porque te voy a engañar Lo que si yo te prometo Amarte con dignidad Y si Dios y tu permites Nos tendremos que casar Que dirán los de tu casa Hasta cuando me miren tomando Pensarán que por tu causa Yo me vivo emborrachando Y andale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras Y andale Pero hasta cuando dejan tus padres De andarte cuidando Y andale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy resbalando Es que tengo mala suerte Pues que me está lloviznando Y andale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras Y andale Pero hasta cuando dejan tus padres De andarte cuidando Y andale Y arriba San José del Valle Que también es pueblo Oiga Y no que no se podía Claro que se puede valer Me dices Que soy un necio Porque me Ando emborrachando Y a pesar De tus desprecios Yo quiero Seguir tomando Y andale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras Y andale Pero hasta cuando dejan tus padres De andarte cuidando Y andale Y andale Y andale Dos amigos Un amor Dos mariachis Y un dolor Que cargan Dos corazones Esta noche Nos tocó Sin querer Cantar Los dos A sus pies Nuestras canciones Que desgracia Y que dolor Amigo Fuimos Tú y yo La razón De sus traiciones A los dos Nos engañó Con mentiras Descubrió Nuestras buenas Intenciones Pero para Que llorar Cantemos La despedida Esta noche Hay que tomar Busquemos Busquemos Una cantina Mil tequilas Pa' olvidar Le daremos El adiós Con mariachi A esa perdida El adiós El adiós Cantemos Los dos Amigos Del alma Sin llorar Vamos A brindar No perdamos La calma Pagará Por su error Y aunque pida Perdón No le valdrá De nada Y andale Chuy Nomás No sufras Con esta ingrata El adiós Cantemos Los dos Amigos Del alma Sin llorar Vamos A brindar No perdamos La calma Pagará Por su error Y aunque pida Perdón No le valdrá De nada El adiós Cantemos Los dos Amigos Del alma Sin llorar Vamos A brindar No perdamos La calma Pagará Por su error Y aunque pida Perdón No le valdrá De nada No le valdrá 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 Por su error Quité ese orgullo mujer que tienes, ¿de qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo, que ya tengo nuevos amores, y no orgullosas, ni presumidas como tú. Cuatro meses, me voy a estar contigo. Cuatro meses, me voy a estar con otra y los otros cuatro. Contigo, con otra y otra, yo no te pido, ni amor, ni caridad. Cuatro meses, me voy a estar contigo. Me voy a estar contigo, cuatro meses. Me voy a estar contigo, con otra y los otros cuatro. Le sigo, con otra y otra, yo no te pido, ni amor, ni caridad. Soy el hijo que anda ausente de sus padres y que a su tierra ya no volvió. La bendición de mi madre me acompaña, y a donde vaya la llevo yo. Yo recuerdo las palabras de mi madre una mañana cuando salí. Este es la casa donde siempre te esperamos, y no te olvides nunca de mí. Me voy a estar contigo, y no te olvides nunca de mí. Y ahora que lejos me encuentro de su lado, todo es tristeza dentro de mí. Diosito santo te pido, me la cuides, que ese tesoro que tengo yo. Se vea que vuelva y ahora encontrará, también quisiera morirme yo. Provencito Miranda, puro Chihuahua, ay, ay, puro recuerdo, comanda, ay, muchas gracias. Ay, ay, yo puse un soco enseñando que brotaba, las veces tu mente, que me despedir, ahora que lejos me encuentro de su lado, todo es tristeza dentro de mí. Diosito santo te pido, me la cuides, que ese tesoro que tengo yo. Si el viaje vuelva y ya no la encontrará, también quisiera morirme yo. Por ningún motivo mi bien te he de olvidar. Aunque no me sepas querer, yo te he de amar, ahora sufro, no te lo niego, yo fui el culpable. Si no vuelves, yo no te culpo, tienes razón. Por confiar en otros amores, ya te he perdido. Por pensar que no me olvidarás, ya te perdí. Sin tu amor te juro, mi bien, que he de morir. Si no vuelves, sé que sin ti, no he de vivir. Ahora sufro cuando me acuerdo, de aquellas noches, te juraste nunca dejar de ser mi querer. ¡Ay, ay, 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 mamacita! Por ningún motivo mi bien te he de olvidar. Aunque no me sepas querer, yo te he de amar. Ahora sufro, no te lo niego, yo fui el culpable. Si no vuelves, yo no te culpo, tienes razón. Por confiar en otros amores, ya te he perdido. Por pensar que no me olvidarás, ya te perdí. Sin tu amor te juro, mi bien, que he de morir. Si no vuelves, sé que sin ti, no he de vivir. Ahora sufro cuando me acuerdo, de aquellas noches. Te juraste nunca dejar de ser mi querer. Yo vi una flor hermosa, una mañana, aromática y graciosa, fresca y lozana. Qué bella estaba, qué bella estaba. Sobre su verde estallo se balanceaba, se balanceaba. Los rayos del sol ardiente de un mediodía, marchitaron lentamente su losanía. Y triste y mutia, y triste y mutia, la recoge en silencio lleno de angustia, lleno de angustia. Al destinar la tarde, yo la vi abierta. Moribunda y marchita, moribunda y marchita, pálida y muerta. Sopló la brisa, sopló la brisa, sus hojas se espartieron, hecha ceniza, hecha ceniza. Así mueren en el alma las ilusiones, el amor y los placeres y las pasiones. Y de este modo, y de este modo, en esta triste vida todo se acaba, se acaba todo. Así mueren en el alma las ilusiones, el amor y los placeres y las pasiones. Y de este modo, y de este modo, en esta triste vida todo se acaba, se acaba todo. Palomas que andan volando. Y de este modo, les pagaré las albricias, tan solo porque me traigan, de mis amores noticias. Carcel de Guadalacara, finca de cuatro paredes, donde padecen los hombres. Por las ingratas mujeres. Ya te he dicho que no vengas a la cárcel a llorar, las penas que no me quites. No me la debes, no me la debes, no me la debes, engasada. Ay, qué tristeza la mía, solo en el mundo y sin nadie. Llorando por mis recuerdos y recordando a mi madre. Que dirán los de tu casa cuando me miren tomando. Pensarán, que por tu casa yo me vivo, emborrachando y ándale. Pero si vieras como son lindas estas borracheras, y ándale. Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale. Música Música Es que tengo mala suerte, pues que me está lloviznando y ándale. Pero si vieras como son lindas estas borracheras, y ándale. Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale. Música Y arriba santo selva, ya que también es pueblo oiga. Y no que no se podía, claro que se puede valer. Música Me dices que soy un necio porque me ando emborrachando. Y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando. Y ándale. Pero si vieras como son lindas estas borracheras, y ándale. Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale. Música Música Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra. Música Para de visar. Música ¿A dónde está mi amada? Música Levántate. Música No seas ingrata, levántate. Música Mira al que te ama, acostadita en tu cama. Música Y yo en la calle, desvelándome por tu amor. Música Y levántate mamacita. Música Ya viene amaneciendo y yo sigo con mi canto. Música Y yo quiero encontrar, a la que quiero tanto. Música Música No seas malita. Música Compréndeme. Música Si estás solita. Música Mira que yo te suspiro. Música Y yo te miro, extrañándote corazón. Música Música El día que yo me muera, que me entierren con la banda. Que no me anden con lutitos, que es purita propaganda. Música Mi vida siempre es alegre, siempre andando de caramba. Por eso quiero, me lleven, paseándome con la banda. Música Al tranco de un buen caballo, y al son de una balacera. Con diez cajas de cerveza, y la joven que yo quiera. Música Me gusta rifar mi suerte, y jugarme hasta la vida. Pa' curarme las heridas, con mi negra consentida. Música La noche siempre es bonita, para empezar la parranda. Y amanecer por las calles, paseándome con la banda. Al tranco de un buen caballo, y al son de una balacera. Con diez cajas de cerveza, y la joven que yo quiera. Música Y ay, no más oiga, y no que no se podía. Claro que se puede, vale. Música Me gusta jalar la banda, por todita la región. Me alegra tratar amigos, que les sobre corazón. El muerto a la sepultura, y el vivo a la travesura. La mujer que va creciendo, que deje de ser criatura. Música Ya con esta me despido, amigos de la parranda. Yo solamente les pido, que me entierren con la banda. Música Música Cuatro motivos me han dado, para seguirte queriendo. Cuatro motivos que traigo, dentro de mi pensamiento. Y cuando me encuentro lejos, por ellos estoy sufriendo. Uno lo traigo en mi pecho, el otro en el corazón. Dos, dos, dos en mi mente, como toda mi ilusión. Para ti toda mi vida, y toda mi adoración. Música El amor que ahora te tengo, y el sueño me he imaginado. Cuando llegaste a mi vida, fuiste como ángel mandado. Del cielo y de las estrellas, para viverte a mi lado. Música Cuando me diste tu amor, cantaron todas las aves. Arrastrando alegres sus rinos, mueran todos los pesares. Vente a tu unido paloma, abrace cielos y mares. Mi pecho será tu trono, para regir tu reinado. Con un laurel en tu lente, es justo, te lo has ganado. Por esos cuatro motivos, que delicia me han llenado. En tus padres, por una inquilada. Y al poco tiempo, de estar con ella, me traicionaba. Música Quise matarla, pero fue inútil, porque la amaba. Música Dejé mi copa, sin despedirme de mis amigos. Salí a la calle, para buscar lo que había perdido. Música Y al poco rato, que caminaba, ya sin sentido. Música Oye a mi madre, que me decía, dijo querido. Música Música Y allá en la casa, no más tu falta. Son pocos días, los que me quedan, pa' estar viviendo. Música Y ya me de irme, a todos quiero, que estarlos viendo. Música Salí a la calle para buscar a los que había perdido, y al poco rato que caminaba yo sin sentido, oía a mi madre que me decía, hijo, 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 ya no la busques, ya no la llores, ella es muy falsa, yo estoy muy mala, y allá en la casa, no más tu falta, son pocos días, los que me quedan, me van a estar viviendo, y antes de irme, a todos quiero, dejarlos viento. Salí a la calle para buscar a los que había perdido, y a todos quiero, dejarlos viento. Tendrán que rifar sus reales, yo con mi cuerno de chivo, no respeto generar. El Perú salió volando, junto con los compañeros, Tendrán un avión pequeño, pero muy bien perteneciado, Tendrán buena carga blanca, los amos de contrabajo. De Culiacana a Tijuana, se ha visto este cargamento, también el paso y no valen, tienen que ver en el cuento, nadie sabe cómo le hacen, pero van a Sacramento. Los chinos de San Francisco, se sintieron invadidos, y aventaron a los guachos, también gente del padrino, y ahí escuché la balada, de cantar el cuerno de chivo. También un anciano de Zika, poticiaba el cargamento. Le pasó un dinero falso, tratando de derrumbarlo, pero pagó con su vida, en un largo de chivo. La suerte cuando se cambia, se convierte en enemigo, y un 22 de noviembre, lo mató el cuerno de chivo. La cabeza ya la debe, la Gaby ya del padrino. Soy el hijo que anda ausente de sus padres, y que a su tierra ya no volvió. La bendición de mi madre me acompaña, y a donde vaya, la llevo yo. Yo recuerdo las palabras de mi madre, una mañana cuando salí, es de la casa donde siempre te esperamos, y no te olvides nunca de mi. Lloré en sus ojos, el llanto que brotaba, me eché en su mente, me refería. Ahora que lejos me encuentro de su lado, como es tristeza dentro de mí. Diosito santo, te pido, me la cuide, es el tesoro que tengo yo. Si ella que vuelva, y yo no la encontrará, también quisiera morir yo. Para que lejos me encuentro de su lado, como es tristeza dentro de mi madre. de su lado como es tristeza dentro de mí Diosito santo te pido me la cuide ese tesoro que tengo yo si ella te vuelva y ya no la encontraras para que quisiera morirme yo y le digo ¿cómo ha estado tío? pues aquí y aquí pasándola dice triste entonces le digo tus hijos ya se olvidaron se fueron para Estados Unidos y se olvidaron de que estaba uno acá y como es que un nieto y su nieto querido su nieto también se fue también se fue y hace como unos seis meses le escribió una carta ¿verdad? una carta y no he tenido respuesta dice no he tenido respuesta y le digo yo no digo a lo mejor viene pronto a visitarla y pues no yo espero que nadie me visite hasta la muerte dijo él y de veras se me no sé no se me me hubo mucho y fue como compuso esta canción la carta de mi padre vamos a ver ya sabemos la carta de mi padre no se me ha gustado la carta de mi padre no se me ha gustado la carta de mi padre la carta de mi padre de mi padre, que recibí esta tarde, cuando llegué a mi hogar, al ver lo que decía, sentí que me moría, que la voy a recatar, ya soy un pobre viejo, y al verme ya tan viejo, nadie volvió a cerrar, mis hijos se alejaron, y ya no regresaron, hasta ya se olvidaron, que existe su papá. Ay, ay, perdóname Señor, por estar tan lejos, y olvidar mi papá. Así será mi suerte, solo espero ya la muerte, que me llegue a visitar. Siento que los días, son pocos los que faltan, se acerca a mi final. Adiós hijo querido, a todos he querido, pero a ti un poquito más. Por eso a ti te escribo, y con dolor te digo, que el día que tú regreses, ya no me encontrarás. Adiós. 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 Adiós.